Simplemente eres una persona sensible que el dolor te llevó a ser sensible, pero hay personas que el dolor también te pueden llevar a endurecerte, a tú cuidarte, a tú evitar. Es decir, que no todos vamos por el mismo carril. Hay personas que simplemente no se conectan con el dolor ajeno y aprenden a no conectarse ni con el propio. Entonces eso hace que las emociones sean como pasivas. Así como hay gente, señores, que viven en una burla, como decimos en buen dominicano, en una jocosidad, en momentos que ni siquiera tú te lo esperas, que tú dices, pero coge la cosa en serio, muchacho. Es que es un mecanismo de defensa para no asumir el dolor. Las emociones se van moldeando, las emociones se van aprendiendo a vivir a través de los años. Lamentablemente, nosotros, y me incluyo como mamá, muchas veces le evitamos a nuestros hijos a enfrentar las emociones dolorosas. Y estas son importantes en el desarrollo de cualquier ser humano. Pues es imposible vivir fieta y gallo, como decía y creo que el torito. No. Las emociones, las buenas, van a estar ahí, pero las buenas, ¿qué te pueden enseñar? Más que todo, las buenas están para que a nivel cerebral usted pueda desarrollar un sinnúmero de hormonas y de químicos que mejoran el desempeño de tu cuerpo. Pero las emociones negativas que te llevan al estrés, que te llevan a que tú sientes muchas veces que se te rompe el corazón, que te llevan, señores, a valorar lo que antes no valoraba, son las que esas, son las que nos hacen evolucionar o involucionar. O echamos para atrás o para adelante. Pero las emociones nunca son malas. No tienen una función. Lo que nosotros no podemos permitir es que esa emoción sea la que domine mi vida y yo no pueda entonces salir de ese sesgo, es decir, salir de esa zona de confort por miedo a que entonces lo que yo venga a vivir luego sea malo o lo que yo venga a vivir luego me produzca también dolor. Y por eso mucha gente se queda en la vida en una posición de pasividad, soñando con miles de cosas que le gustaría realizar, pero prefieren no hacerlo.